Después sí que le cuento, no fui el único, no fui el único, porque claro, todos se quedaron entretenidos con lo mío, con mi vieja Madrid a buscar a Agustina, entonces se quedaron con lo mío, y está bien, pero mientras tanto en Ciudad Gótica, ¿qué pasaba? Mientras estaban todos distraídos conmigo, Agustina, Madrid, para ir a los Red Hot, fui a ver rock, y todo eso, todos entretenidos con eso, en Miami, ¿qué es esto? Mientras tanto, ¿qué es esto? Un anillo, obviamente, vine medio boludo, pero no tanto, ¿qué significa? ¿Qué significa este anillo? Un compromiso. Y significa unión de amor con Martín. ¡Muy bien! Estamos hablando de compromiso. Sí, hablamos de compromiso. A él le gusta más la palabra unión, porque dice que el compromiso está como bastardeado. Medio vegetorio, es cierto, es cierto, me gusta más la unión, tienes razón. ¿Te gusta más la unión? Sí, comparto. Bueno, la puso la palabra. ¿La puso? ¡La palabra! La culpa dio, pero es que uno que dio la anillo. Para eso estoy. ¿La por lo descubriente? El responsable del descubrimiento es Dani, es la primera persona que me pregunta por el anillo, un periodista besado, así que un dios. Bien, señores, ¿qué pasó? Se ha unido... Unión. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para esta fiesta! ¡Para esta fiesta! ¡Para esta fiesta! ¡Para esta fiesta de casamiento! No, no hay fecha de casamiento. ¿Ademo festichola? No, después vamos a hablar, pero quería arrancar con esto, porque todos se entretuvieron conmigo y esta se hizo la canchera y nos contrabandió una unión amorosa. Así que ahí está, ahí tienen todos los portales, todo para levantar, acabo de mostrar su anillo de... Digo compromiso porque nos sale más fácil, de unión, de lo que quieran, qué sé yo. La van agarrando de a poco, Marina, ¿vieron? La van agarrando a él de a poco. Se negaba, se negaba. Muy bien, bueno.